¿Cómo funciona la tecnología Control de Olores? Te vamos a contar. La mayoría de los protectores no controlan los olores, pero los protectores diarios de Cotex tienen microcápsulas que atrapan y encapsulan el olor de la zona íntima, ofreciéndote la máxima seguridad y sensación de frescura. Por eso, cámbiate a Cotex y acaba con la paranoia del olor.